Buenas gente, ¿cómo va? Se armó la recontra podrida una vez más con C5N, no es mi culpa que me den tanto contenido y que mi canal esté lleno de estos videos, ¿no? Pero son puro cine, ahora andan diciendo que Milei con sus propias manos le bajó el rating a cero, ¿qué cine, no? Si no, miran. Hemos visto casi por una ecuación muy sencilla, que es que este canal cuenta lo que pasa, y evidentemente el gobierno y algunos actores que siempre juegan con el poder, no quieren que esto se vea, y esto es así de claro y de evidente. Y la verdad es que la audiencia de cada uno de los programas está creciendo muchísimo. Hoy pasó que el programa de Jorge Rial estaba midiendo números muy altos para un canal de noticias. Eso habla muy bien del programa, como el programa del Gato, como el programa de Mediodía, de Luli Trujillo, como el programa de cada uno, no importa. Pero lo concreto es que estaba en un número muy alto Jorge Rial hoy, por encima de los canales de aire. Digo, se los quiero contar para que, porque a lo mejor no tienen por qué manejar las cuestiones televisivas, con números que superaban los canales de aire. ¿Qué pasó cuando termina el programa de Jorge Rial y comienza el programa de Daniela de Jean-Paschester y Julián Guarino? ¡Pum! Se corta, lo que decimos, bajaron la palanca, porque automáticamente en las mediciones fue cero. O sea, como que no había nadie del otro lado, nadie. De tener casi cinco puntos, que es un montón, un montón para un canal de cable. A las seis de la tarde, seis menos cuatro de la tarde, ese número extraordinario que estaba haciendo la Argenzuela, lo bajan de golpe a cero. Bueno, también ustedes empezaron a denunciar, y ahora, en nuestro programa, al comienzo de la editorial, volvió a pasar eso. Volvió a pasar que volvimos a cero, gracias a toda la cantidad de mensajes que tenemos todos los de aquí, denunciando esto y las imágenes. Pero bueno, bien, nada. Igual les cuento algo. Están teniendo muy buen rating lo de C5N, ¿no? Muchas veces están primero y está todo más que bien en ese sentido, ¿no? Pero ahora lloran porque aparentemente hay un problema técnico o no sé cuánto. Preocupan los cortes de C5N en Flow. Cientos de usuarios vienen denunciando reiterados cortes intermitentes de la señal de C5N en Flow. Llamativamente, las interrupciones serán cuando el canal viene liderando el rating del mes de mayo entre las señales de noticias, mostrando, como siempre, la realidad. Y con hashtag, ¿no? De lo que sucede en la Argentina en materia política, económica y social. Bueno, un problema de C5N. Son cosas que pasan, ¿no? Capaz que tienen un Shadow One o algo por el estilo, ¿no? Qué sé yo, ni idea. Pero bueno, cambiando de tema, Millet y el Pacto de Mayo. O sea, la que hicieron recontrapudrir. El más duro es Aguiar. Que últimamente... Ate, ¿no? El titular de Ate. Lo teníamos a lo de Aguiar, ¿no? Duro. Ese sí. Le vamos a hacer un piquete. Ahí está, ¿no? Ahora... No lo vamos a dejar llegar, ¿no? Sí. Sí. Y creo que teníamos la palabra... Decidió bloquear mañana el aeropuerto de Córdoba. Yo no sé cómo van a ser ahora para bloquear si va en helicóptero, ¿no? Por eso creo que hicieron jugar también el helicóptero, ¿no? También, me parece. Vi los ensayos que estaban haciendo para descender en el centro cívico, que es allí, muy pegadito al río Suquía. ¿Eso qué es? ¿Un helipuerto? ¿En serio? Es un helipuerto. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Eso que vemos allí... Es un helipuerto. El centro cívico es a donde se trasladó el gobierno, la administración del gobierno de la vieja Casa de las Tejas a este lugar donde... Eso es un helipuerto, no es que están improvisando. No, no, no. No, no, para nada, para nada. Es un helipuerto. Y lo que creo que estaban tomando nota de la distancia, los tiempos en que le llevaría luego al presidente ir hasta la Plaza San Martín. ¿Qué distancia hay en auto de ahí a la Plaza San Martín? Cinco minutos. Claro, obviamente. En todo caso, si se oponen de esta manera a Mirey, tienen el derecho de oponerse como quieran, ¿no? Creo que en las redes sociales hay un milei.culiadaso, ¿no? Donde están todos estos videos. Bueno, tengo el video. Ah, sí, sí, tengo el video. Mirá. Mirey viene a Córdoba este 25 de mayo y lo queremos recibir como corresponde, con vos. Porque somos la comisión de recibimiento y vamos a dar vuelta a la ciudad. Podés participar en estas iniciativas y en muchas más o si no colaborando a este área. Porque el pacto de mayo significa entregar a la Argentina. Por eso decimos milei.culiadaso. Pienguita de paso, ¿viste? Para financiar los carteles. Bueno, muy simpáticos los chicos. AT bloqueará los accesos al aeropuerto de Córdoba por la visita de milei. El secretario general del gremio, Federico Giulani, afirmó a Cadena 3 que planea generar un clima hostil durante la llegada del presidente el próximo 25 de mayo. Lo vamos a declarar persona no grata, dijo. Bueno, Dios mío, ¿qué es? ¿Un gobernador, un presidente para declarar persona no grata a alguien? Pero bueno, tiene problemas en España, acá, es todo cine, ¿no? Pero bueno, ya lo domaron, me parece, el muchacho y van por otro lado, ¿no? Pero bueno, la idea es que no debería de ocurrir estas cosas y tener que recurrir a otros aeropuertos o a otros medios de transporte, ¿no? En fin, también tenemos a los repartidores de papas fritas en el acto de milei. Ya que el tipo o es alérgico, una vuelta a lo de Mirta dijo que hay gente alérgica a las papas fritas. Algunos dicen que fue obvia porque según me dijeron que me contaron, el padre se les hacía tragar o los fajaba, ¿no? Esto es info de que me dijeron que me contaron. Me dijeron que me contaron, ¿no? Lástima que Canosa no estaba al aire para reaccionar ante semejante cine de las papas fritas, ¿no? Y solo dijo que no come pollo al horno con papas hecho por los padres y eso ya lo hace un loco. Y también que le pone como 8 cucharadas de azúcar al café. También nos enteramos que le ponía azúcar a la Pepsi en campaña, dos sobrecitos o por ahí. Y está confirmado por él esa parte, ¿no? Así que yo tiro lo que escucho. Probablemente lo del café es verdad si le mete azúcar a la Pepsi, ¿no? ¿Cómo le vas a meter azúcar a la Pepsi? Delata encima que tiene más azúcar, ¿no? Así que bueno, algunas cosas son incomprobables. Lo de que lo fajaba y todo eso es medio incomprobable, ¿no? Pero bueno, si toman mango loco puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede ser un desequilibrado totalmente, ¿no? Ya solo tomando mango loco, ya está. A horas de que Javier Milay participe en un acto por el 25 de mayo en Córdoba, opositores salieron a regalar conos de papas fritas en el centro de la capital de la provincia. La movida de repudio a la presencia del presidente se organizó por Instagram y fue bautizada como el papas fritazo. Ya que es el alimento que el libertario detesta. Pero bueno, Belly Bonny ahí durmió. Yo hace poco había dicho que tenía que hacer un papas fritaso frente a la casa rosada, pero cuando estaba Milay ahí, ¿no? Obviamente. Tenés que calcular cuál es la ventana de él y bueno, hacerla ahí. Y tenés que calcular el viento. Belly Bonny tenía que hacer así. Vamos a ver. Este es el día para hacer el papas fritaso, ¿no? Bueno, este es el día para hacer el papas fritaso, lo hacemos. Y bueno, que se enoje Milay porque le da olor a papas fritas, ¿no? Pero bueno, lo tiene que hacer así. Manual, chupándose el dedo. Por pronóstico no sirve, no es lo mismo, ¿no? Porque son las fuerzas del cielo ahí. Pero bueno, cosas que pasan en este maravilloso país. Vamos a ver qué onda mañana porque no va a haber políticos casi, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!